Una noche de apocalipsis para celebrar el día del orgullo zombie. El centro comercial La Baguada se transforma por una noche en una survival zombie donde los jugadores deben evitar ser atrapados por los zombies, además de resolver la trama, conocer y buscar a los personajes, impedir las detenciones del personal militar y sobre todo divertirse mucho. Mola porque es mucha adrenalina, corres, te lo pasas bien, es muy divertido. Te echas unas risas, sabes correr un poquito y hacer un poquito de deporte. Me parece interesante, es un plan diferente a lo que solemos hacer. Lo importante es sobrevivir hasta el final, eso es lo más divertido. Te metes en el mundo, aunque creas que son actores, no, te metes en el mundo real. La tensión ahí de que no te pillen, pues es brutal. Los participantes disponen de una zona de maquillaje para la caracterización, de un fotocall y de un pack de jugador donde pueden encontrar los materiales que les permiten formar parte de este juego apocalíptico. La responsable de marketing de la vaguada, Lola Fernández, explica la importancia de este evento. Nuestro objetivo es crear acciones diferenciales que nuestro público viva de una manera diferente y recuerde el centro comercial como un centro muy dinámico, en el que siempre ocurren cosas diferentes y en el que puedes vivir una experiencia única. Una experiencia en vivo en la que durante cuatro horas, cerca de un millar de participantes a los que les gusta vivir experiencias al límite, disfrutan de una aventura de película.